Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Madre Santísima, venimos ante Ti con un corazón humillado, con un corazón contrito. Señor, venimos a pedirte que tengas piedad y misericordia de los enfermos. Queremos pedirte por ellos en este día, a través de esta oración y de este canto dedicado a Ti. Queremos pedirte Tu intercesión, Tu oración, ante Dios, ante Tu Hijo, para que ellos encuentren la sanación, el alivio de sus penas, de sus amarguras, de sus problemas y el alivio de sus enfermedades físicas también. Madre Santísima, te pedimos que escuches nuestras oraciones y que escuches las oraciones de todos los enfermos, que escuchen este canto y esta oración. Treinta y tres años viviste con Él Treinta y tres años cuidaste de Él Vivió dentro de Ti por nueve meses Y en Ti se refugio tantas veces Cuando tuvo hambre, lo alimentaste Cuando Él lloró, lo consolaste Cuando se cayó, lo levantaste Cuando tumbó frío, Tú lo abrazaste Corrió hacia Ti cuando triste estaba Cuando tumbó miedo, tú confortabas Madre pura, Madre buena, quiero ser como Jesús Y confiar en Ti, y confiar en Ti Quisiera estar siempre en Tus brazos Como a Tu niño, protégeme Y cárgame Nunca me abandones Madre pura, Madre buena, quisiera siempre depender Cada momento, siempre de Ti Qué hermosa sería mi vida Y me imagino lo que sería Estar junto a Ti Cada día Sentir Tus caricias Todos los días Sí, Madre Santísima Hoy te pedimos Que los enfermos sientan Tus caricias Que los enfermos sientan Tu abrazo Que los enfermos sientan Tu presencia Sientan Tus manos suaves Y llenas de amor Esas manos que los toquen Que los sanen, que los bendigan Sí, Madre Santísima Queremos ser como Jesús Que se deleitaba al mirarte Que Jesús cuando era niño dejaba de llorar Al contemplarte Queremos ser como Jesús Que al sentir a su madre A un lado de él Se olvidaba de la tristeza Del llanto y del dolor Queremos ser como Jesús Que sabía que si su madre Estaba cerca Todo estaba bien Sabía que si su madre Estaba cerca No pasaría nada malo Madre Santa Ayúdanos a confiar en Ti Abandonarnos En Tus brazos maternales Abandonarnos Abandonarte en Ti Nuestras preocupaciones Nuestras batallas Nuestras luchas Nuestras enfermedades Impaciencias Y todo lo que traigamos En el corazón Ayúdanos a entregártelo a Ti Madre Santísima Y hacer como el niño Jesús Que se abandonaba en Ti Se quedaba dormido en Tus brazos Se quedaba dormido Sabiendo que Tú lo protegerías Por tanto tiempo Tú estuviste a su lado Sus primeros pasos Tú le diste tu mano Obediente Él creció Bajo tu amparo Tus palabras Tus palabras repetía Y se reía Madre que estuviste Junto a Jesús Te pido que me cuides Como a Él Tú que le enseñaste Como a amar Quisiera algún día Ser como Él Madre pura Madre buena Quiero ser como Jesús Y confiar en Ti Y confiar en Ti Quisiera estar siempre en Tus brazos Como a Tu niño Protégeme Y cárgame Nunca me abandones Madre pura Madre buena Quisiera siempre depender Cada momento Siempre de Ti Qué hermosa sería mi vida Y me imagino Lo que sería Estar junto a Ti Cada día Sentir Tus caricias Todos los días Todos los días Sentir Tu amor Sentir Tus manos Que me abrazan Todos los días Sentir Tu amor Que me protege Y me cuida En cada momento Sentir que Tú me miras Con ternura del cielo Tú me miras Tú me cuidas Tú me cuidas Y en Ti Me siento seguro No pasará nada malo Porque Tu amor materna Me cuida a mí Tú me cuidas Tú me abrazas Y me llevas A Jesús Tú me abrazas Tú me levantas Tú me levantas Y curas Mis heridas Con Tu amor Tú siempre tienes La medicina La medicina Correcta Para mi dolor Bendita Bendita si es Madre Santa Ponemos en Tus manos A todos los enfermos Que han escuchado Esta oración Este canto Y te pedimos Que intercedas por ellos Para que ellos Prontamente Encuentren Su alivio Y su sanación Tanto espiritual Como físicamente Amén Y que toda la gloria Sea para nuestro Amado Jesús Amén